Desde sus días trabajando como plomero en Irlanda y viviendo de la asistencia social, Conor McGregor ha creído que estaba destinado a la grandeza. Apostando por sí mismo dejó su aprendizaje para meterse al mundo de los deportes de combate y desde entonces se disparó a la cima convirtiéndose en una estrella lucrativa y manifestando para sí misma una historia de éxito, fama y fortuna como pocas. En las estimaciones recientes de los atletas más ricos de 2020 de la revista Forbes enlistan el valor neto de Conor en 48 millones de dólares ocupando el lugar número 53 en la lista de Forbes top 100 celebridades y en el número 18 en la lista general de los atletas mejor pagados. Y supongo que cuando tienes esa cantidad de dinero en el banco no lo piensas dos veces cuando se trata de apostar un millón de dólares en Jacob & Company. Astronomía Turbolium Baguette, uno de los relojes de pulsera más ostentosos que he visto. También se ha regalado un par de detallitos como un yate con el que la mayoría de la gente solo podemos soñar o un Lamborghini 63 con un valor de 3.9 millones de dólares. Ser tan rico también le permite tener opciones de en qué parte del mundo quiere despertar, ya que tiene casas en Dublín, Irlanda, Marbella, España o incluso Las Vegas, Nevada. The notorious Conor McGregor tiene solo 32 años y a pesar de ser conocido principalmente como el rey de los deportes de combate en el mundo de la MMA, ha ganado aproximadamente 65 millones de dólares por sus peleas, pero eso está lejos de ser su única fuente de ingresos. Conor también ha obtenido cerca de 16 millones en acuerdos de patrocinio de diferentes compañías como Electronics Arts, Burger King y Reebok. Y en 2018 también fundó su propia marca de whisky irlandés llamado Proper Number 12, de la que ya hablaremos en un momento. Cuando no está generando dinero con sus peleas, sus redes sociales increíblemente populares también representan un ingreso con los múltiples patrocinadores que pagan por aparecer en sus publicaciones. Pero ninguno de estos medios de ingresos se comparan con el día de pago más grande de todos los tiempos de Conor. Les estoy hablando de un contrato loquísimo de 9 cifras que fue suyo por subir al ring de boxeo con uno de los mejores de todos los tiempos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a un nuevo video de La Lujosa Vida. Como ya vieron, hoy le tocó el turno a Conor McGregor porque seamos honestos. Este hombre gane o pierda siempre está haciéndose de más dinero, de más lujos, de más propiedades y en este video hablaremos de todo esto y más. Espero que les guste el video y que le den mucho amor. Síganos en nuestras redes sociales oficiales para que participen en las votaciones que armamos por allá. Síganme en mi Instagram personal para echar el chal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, hablemos de La Lujosa Vida de Conor McGregor. Apodada The Money Fight o la pelea del dinero, no debería de sorprenderles que empecemos justo con el pago más grande que Conor ha recibido en su vida. Estoy hablando de lo que le pagaron por la pelea contra Floyd Mayweather. De hecho, las listas de Sunsports catalogan el enfrentamiento como el segundo más taquillero de todos los tiempos. Solo detrás de la pelea de Mayweather contra Pacquiao. Como de costumbre, Floyd se fue no solo como el vencedor de esta pelea, sino como el hombre con el mayor pago recolectando 300 millones de dólares. Sí, me escucharon bien, 300 millones. Pero esa cantidad de dinero era cualquier cosa para Floyd en ese momento de su carrera. Pero Conor, a pesar de ser uno de los mejores que haya visto la UFC, nunca alcanzaría ese tipo de ganancias en el mundo de las artes marciales mixtas. Por salir de su zona de confort y entrar en el ring de boxeo, llegar a 10 asaltos contra uno de los mejores de todos los tiempos, Conor se fue con 100 millones de dólares y ese cheque de pago solo lo convirtió en uno de los 10 boxeadores más ricos de todos los tiempos, a pesar de solo competir en el deporte una vez. Sin lugar a dudas, fue una gran bendición para un hombre que ya tenía un gran éxito y que ahora está muy alejado de los días en los que recolectaba asistencia social mientras se entrenaba para convertirse en un luchador profesional. Y ahora que ya hablamos de su mayor pago, regresemos un poco para ver dónde comenzó. La primera pelea de Conor fue en un gimnasio medio cucho y le tuvo que pedir prestados sus shorts a un amigo porque no tenía dinero para comprarse los suyos. De hecho, Conor comenzó tan abajo que tuvo que vender boletos para su propia pelea. Los vendería por 30 euros, pero después de 6 semanas, todavía estaría por debajo de la suma que su entrenador John Kavanagh esperaba y había puesto como el objetivo requerido. Y cuando John llamaba a Conor buscando las devoluciones de taquilla, Conor ya se había gastado el dinero y esquivaría las llamadas porque no podía pagarlo. Pero evidentemente, todos esos días ya terminaron y quedaron muy atrás. Pasaron 5 años desde que Conor se convirtió en profesional para que llegara a las grandes ligas de la UFC. Antes de esa primera pelea en la UFC en abril de 2013, seguía cobrando cheques de bienestar y ganando aproximadamente 235 dólares a la semana. Pero después de ganar esa primera pelea y recibir un bono de 60 mil dólares por el knockout de la noche, Conor se estaba encaminando hacia la prosperidad financiera. A partir de ese momento, las peleas de Conor no solo se hicieron más grandes, también lo hicieron sus pagos. Por ejemplo, en 2016, después de sus dos peleas con Nate Diaz, Conor se ganó alrededor de 4 millones de dólares y eso fue solo de la bolsa. Pero Conor también arriesga algo de su dinero de vez en cuando. Por ejemplo, la historia que se le escapó a Dana White de que Conor una vez le apostó 3 millones a que noquearía a Chad Mendes en la segunda ronda de la UFC 189. El resultado... Conor escribió el cheque con la boca y luego lo cobró con el gancho de la izquierda, aunque si soy muy sincera, Dana nunca admitió por completo que aceptó la apuesta. Pero no me sorprendería que lo hiciera. Con todo, se ha estimado que Conor ganó más de 65 millones de dólares en total en su carrera en la UFC. Esto antes de su pelea con Javib hace un par de años. Y ese número sigue aumentando. El año pasado, en enero, se enfrentó a Donald Cowboy Cerron en la UFC 246 derribándolo y ganándose lo que se ha estimado en un pago de 30 millones de dólares. En gran parte, gracias a su éxito en el octágono, Conor ha firmado contratos con compañías como Burger King y Reebok. De hecho, se estima que solo su contrato con Reebok está en el rango de los 5 millones por año. Muy bien, ahora que ya vimos las dos mayores fuentes de ingresos en el perfil financiero de Conor McGregor, hablemos de su tercera empresa más grande y de más rápido crecimiento, su marca de whisky irlandés. Después de haberse metido 100 millones de dólares por la pelea contra Mayweather, Conor tuvo que pensar en su conferencia de prensa post-pelea y se acercó a ese podio con una botella de whisky en la mano para declarar... El whisky de Conor tardó todo un año en llegar al mercado, debutando en septiembre de 2018. Y en lugar de nombrar la marca Notorious, se decidió por el nombre Proper No. 12. Entonces, ¿qué tan exitosa fue esta empresa para el boxeador? Bueno, digamos que después de que José Cuervo ejerció opciones sobre acciones para aumentar su participación del 20 al 49% en la empresa, los valores se dispararon y ahora Proper No. 12 va a generar más dinero para Conor que quizás cualquier otra empresa comercial que haya tenido alguna vez o que pretenda crear en este punto. Ya que en este punto, su valor estimado es de aproximadamente 235 millones de dólares. Y ese dinero no solo ayuda a Conor. Proper No. 12 dona 5 dólares por cada botella a las organizaciones locales de primeros auxilios en todo el mundo y regularmente entrega hasta un millón al año a aquellos héroes que responden al llamado del deber todos los días. Y recuerden que Conor también está generando dinero con las publicaciones patrocinadas que hacen sus redes sociales. Hoppers estimó en 2018 que Conor ocupaba el lugar número 8 en la lista de los atletas más valiosos en redes sociales cobrando alrededor de 125 mil dólares por post en su perfil. Y si quieren conocer al atleta en un ambiente un poco más íntimo, bueno, esto era antes de COVID pero de acuerdo con el sitio web Celebrity Talent podían reservar a Conor para conocerlo en persona y a todo color, siempre y cuando pagaran la cantidad de 150 mil dólares. Suena a mucho dinero, lo sé, pero no olviden que estarían reservando un espectáculo como éste. Y bueno, ahora que ya hablamos de todas las maneras en las que Conor hace su dinero, hablemos de cómo lo gasta. Con muchas de sus peleas de la UFC siendo en Las Vegas, tiene sentido que Conor alquilara una casa cerca para vivir en las afueras del strip. Apodada la Mac Mansion, esta mansión de 1,114 metros cuadrados, tiene una piscina olímpica, un gimnasio, 7 dormitorios, 6 baños, una sala de estar, un comedor, una cocina y varias salas de juegos. Dado que Conor es oriundo de la isla Esmeralda, también le gusta tener un lugar cerca de casa. Gastó más de 2.7 millones de dólares en una impresionante mansión en 2019 que cuenta con 5 dormitorios, 6 baños, una sala de estar, comedor y cocina, sin mencionar las instalaciones completas para montar a caballo y las increíbles vistas del río Lifi. Por supuesto, dado que aquí es donde Conor pasa la mayor parte de su tiempo, también alberga un gimnasio de última generación para mantenerse en forma para sus peleas. Finalmente, Conor también compró una casa de vacaciones en Marbella, España que cuenta con el tipo de comodidades que se esperarían de una casa de descanso y relajación, como un jacuzzi y una piscina al aire libre, a las que se puede acceder directamente desde su habitación. Conor se encuentra en un área conocida como The Heights y gastó alrededor de 1.7 millones en esta hermosa propiedad ubicada en la puerta del campo de golf La Resina con maravillosas vistas al Mediterráneo. Cuando Conor no está gastando millones en una casa para que él y su familia vivan, está gastando casi la misma cantidad en un reloj. Sí, esto es en serio. La última casa de la que hablé la compró por 1.7 millones, que es solo 700 mil más de lo que Conor gastó en su regalo más reciente. Un Astronomia Turbolion Baguette de un millón de dólares de Jacob & Company. Esta impresionante pieza presenta una enorme caja de zafiro abierta, un fondo de 342 diamantes baguette engastados de manera invisible contra los que reside el calibre en constante movimiento con múltiples ejes. La pantalla orbital gira alrededor de la esfera cada 20 minutos y presenta un globo terráqueo pintado a mano y un diamante talla Jacob de 288 facetas. En resumen, usar este reloj es básicamente como tener el cielo, la luna y la tierra atados a su muñeca. ¿Qué tan genial es eso? Conor también mostró su más reciente yate a través de las redes sociales. Esta no es su primera posesión de una embarcación marina, ya que en algún momento se compró un pequeño barco de nombre 188 en memoria de los 188 euros que le daban de ayuda social. Pero creo que es bastante seguro decir que nunca antes había comprado un yate como el que acaba de comprar. Apodado el superauto del mar, el Lamborghini Tecnomar 63 recibe ese nombre porque solo se fabrican 63 de estas bellezas. Diseñado y construido por el Italian Sea Group Tecnomar, Conor compró por 3.4 millones de dólares el dodécimo modelo fabricado en honor a su marca de whisky y subió fotos a las redes sociales de la firma de la compra de este yate de ensueño de 24 toneladas y 19 metros de largo. Esta bestia cuenta con más de 4.000 cabellos de fuerza y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 111 kilómetros por hora, gracias a sus motores diesel V12 de 24.2 litros. Conor también tiene una colección de autos en donde tiene de todo, desde un Lambo Aventador Roadster con un valor alrededor de 400 mil dólares, a un Rolls Royce Ghost que vale aproximadamente 300 mil. Pero por más increíble que sean todos esos autos, simplemente no son tan únicos como ese yate. Y no podemos negar que Conor parece ser un tanto presumidillo y no lo juzgo. Se ha hecho millonario a base de sangre, sudor y lágrimas, literal, y tiene el derecho de presumir lo que quiera. Y si creen que ha perdido todo contacto con las raíces humildes de las que salió, creo que tal vez ese no sea el caso. De hecho, en la vispera de su mayor pago de todos los tiempos por la pelea de Mayweather, el artesano Trevor Sweeney le trajo a Conor un proyecto en el que había estado trabajando durante 6 meses. Un juego de ajedrez hecho con materiales de plomería adornado con el logo de Conor que representa su historia de la pobreza a la riqueza para no olvidar de dónde viene. Y bueno, creo que con esto podemos terminar este episodio de La Lujosa Vida. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, denle amor. Y pues nosotros nos veremos en otro video. Pero les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!